Cantando una canción Voy por la ciudad Lo que viví hasta ayer No sirve más Quiero recomenzar Voy a cambiar y no mentir Yo quiero un gran amor Un gran amor para mí Hasta ayer no viví, no viví Tuve un amor fugaz Sin calor, sin pasión, sin dolor Quiero un amor total Hasta ayer no viví, no viví Tuve un amor fugaz Sin calor, sin pasión, sin dolor Quiero un amor total No voy a trabajar Salgo a buscar el amor Lo que dejé por hacer Lo haré después Lo haré después Sin pasión, sin dolor Quiero un amor total Quiero un amor total Hasta ayer no viví, no viví Tuve un amor fugaz Sin pasión, sin dolor, sin calor Quiero un amor total Quiero un amor total Quiero un amor total Quiero un amor total